Hola amigos Sportrim, bienvenidos a la programación de la fecha 14 en esta fase 1 o apertura de la Liga 1 del Perú en este 2020. Una jornada en la cual el puntero tiene un partido en la previa accesible, sin embargo el equipo viene de menos a más, mientras que a sus seguidores si tienen partidos mucho más complicados, ya ni que decir la pelea por ingresar a copas internacionales o el descenso, así que revisemos de una esta programación. Ahora sigamos a la tal de posiciones, vamos a ver que la U es puntero con 29 puntos, Lule Censiano está con 23, Sporting está con 22, salió Alcalde Huancayo y el UTC de Cajamarca 22 unidades, Ayacucho Fútbol Club asciende con 21 puntos, salió Alcalde en su universidad se mantiene en copas internacionales y lo mismo para el binacional que ocupe el último cupo estos torneos Comebol, con 20 se encuentra Manucci, luego Ejo con 19, Melgar con 16, el municipal con 15 al igual que el Sten, Alenza Lima, con 14 unidades el Cusco Fútbol Club y el Cantolao que se salvan del descenso. El Atlético Gros ya por fin salió de esa zona incómoda con 11 puntos, la San Martín con 11, el Boyce con 10 y el Yacuama con 8 solo ocupan actualmente esa zona para la Liga 2 y empezará toda la jornada el viernes 25 de septiembre a las 10 de la mañana en el estadio de plástico de la San Marcos, de hecho la mayoría de partidos son en este estadio donde el César Vallejo juega contra el Cantolao, un partido de realidad distintas, el Cantolao que si no gana podría meterse en la zona de descenso si es que la San Martín gana de su partido, pero el Vallejo también tiene sus obligaciones ya que ganando podría meterse definitivamente en el pelotón de equipos que pelean copas internacionales, así que veremos un partido muy interesante por ver lamentablemente el como le digo este estadio de plástico. Pasamos luego a la 1 de la tarde del mismo estadio de plástico donde el Sport Huancayo juega contra la Universidad San Martín de Porres, hablando del descenso justamente la San Martín, si es que el partido previo lo pierde el Cantolao, la San Martín ganándolo podría salir a zona del descenso y meterlo al equipo del fin, pero el Huancayo tiene lo suyo, con una victoria podría meterle presión a la U que juega todavía más tarde, así que veremos qué pasa en un partido que me parecerá lleno de emociones. Pasamos luego a las 3 y 30 de la tarde en el estadio San Marcos donde Universitaria Deportes juega contra el Atlético Grado de Piura, justamente hablando del partido anterior, el Grau ya va a saber lo que va a pasar con la San Martín, si es que la San Martín ganase, le decíamos, el Grau podría entrar en zona de descenso, pero con una victoria podría deshacerse de esa zona y meterlo al Cantolao, pero la U también va a saber lo que va a hacer el Huancayo y el Huancayo con una victoria también podría acortar la distancia frente al U a 5 puntos, así que es un partido muy interesante por ver, la preveríamos que es un partido fácil para la U, pero este Grau viene enrachado, es un equipo que no pierde hace 4 partidos, así que veremos si es que puede sacarle puntos a la U y por ahí equipos como el Cienciano o el Cristal podrían aprovecharlo, así que veremos un partido muy emocionante y ojalá con muchos goles. Y para acabar toda la jornada del viernes, vamos a las 6 de la tarde al mismo estadio de plástico, donde el Sport Boys recibe al Deportivo Municipal, le encuentro que tiene que ir más con la baja que con otra cosa, el Boys está metido directamente en zona de descenso, ya tiene a TG Carrama trabajando con ellos, los jugadores, pero tiene que ganar si es que no quiere enfrascarse con el Jaco Amba en la zona de abajo, pero el Boys también tiene sus necesidades porque si perdiera se va a comprometer directamente igual que Angandolado con esta zona, de hecho ni siquiera la victoria le va a asegurar ingresar a copas internacionales, así que es una pelea por escapar de la baja, así que veremos que pasa en este encuentro. Pasamos luego al sábado 26 de septiembre a la 1 de la tarde en el estadio de plástico de la San Marcos, donde el UTC Cajamarca juega contra el Cienciano del Cusco, un partido en el que ambos se llevan solamente un punto, es un encuentro por la parte de arriba, el UTC está unos 7 puntos de la U y podría acercarse a 5, el Cienciano algo parecido, está incluso a menos, podría acercarse a nada más que unos 3 puntos del equipo crema si ganase este partido, ya sabiendo de lo que ya habrá pasado con la U el día anterior, así que veremos un encuentro que podría ser clave en la pelea por esta fase 1 o apertura. Pasamos luego a las 3 de la tarde en el campo auxiliar de la Virena, donde el Carlos Stein juega contra Alianza Lima, partido que por si acaso era utilizado por DirecTV, un encuentro que es por la baja, el Carlos Stein está enrachado, no pierde hace 3 partidos, pero Alianza Lima no ha ganado con Mario Salas en la cancha, así que es un encuentro que si el Carlos Stein le ganase, Alianza Lima podría ubicarse en la zona de abajo y en la pelea directa por el descenso con la San Martín, con el Grado, con el Cantolado y con lo que les he dicho ya, el Stein incluso por una victoria podría meterse a tiro e ingresar a Copas Internacionales, una cosa increíble, pero así es el fútbol, así que verán que pasa en este encuentro que seguramente tendrá picos de audiencia. Pasamos luego a las 3 y 30 de la tarde en el estadio Miguel Grado del Callao, donde el Deportivo Binacional juega contra el Carlos Manucci, buen partido por el menos la tabla de posiciones, apenas se diferencian de por un punto, pero el Binacional se encuentra en Copas Internacionales y el Manucci no, así que una victoria que es crucial para el equipo carlista, pero el Binacional pensando en Libertadores, supongo que por aquí podría bajar la mano, encima para ese que no estará ni polar la cosa, que es un buen partido para ver este sábado en la tarde, yo creo que al menos veremos un partido con muchas siglas y vueltas y muchas emociones. Y para cerrar toda la jornada del sábado, vamos a las 6 de la tarde en el estadio nuevamente el Plástico de San Marcos, donde el Sporting Cristal juega contra el Ayacucho Fútbol Club, otro buen partido por la parte de arriba, estos dos equipos solamente se diferencian por un punto también, el Ayacucho con una victoria quiere meterle presión a la U y por ahí quedarse con el título de esta fase 1, pero el Cristal también quiere lo mismo, quiere ganar este equipo ayacuchano y luego verse con la U en la penúltima fecha y por ahí definir esta fase 1, así que veremos un partido que seguramente va a ser muy abierto y ojalá que con muchos goles. Pasamos luego al lunes 28 de septiembre al mediodía al estadio nuevamente Plástico de la San Marcos, donde el Cusco Fútbol Club juega contra el Deportivo Yacuabamba, nos vamos a la parte de abajo a la tabla de posiciones, al equipo del Cusco lamentablemente que no está muy bien, está ahí a tiro también de ingresar a estos puestos de descenso, el Yacuabamba ni que decir, es el último en la tabla, así que si gane va a ser muy complicado que deje esa zona, así que un partido que la verdad me parece que está medio desbalanceado a favor de los cusqueños, pero quien sabe el Yacuabamba con un buen ataque podría meter un par de goles y asegurar este partido, así que esperemos que sea un encuentro al menos con muchas emociones. Y para acabar toda la jornada, vamos a las 3 y 30 de la tarde en el estadio de San Marcos, donde el Melgar de Arequipa juega contra Alianza Universidad, un encuentro interesante por ver, lamentablemente el Melgar no le está pasando bien, aún no tiene técnico, es difícil que pueda ingresar a Copas Internacional con una victoria incluso, el Alianza Universidad en cambio viene un poco mejor con su última victoria, se mantiene en cupos de Copas Internacionales y seguramente querrá quedarse en ese lugar, así que veremos si es que el Melgar ya con un técnico interino puede mostrar una mejor cara y ganar sus partidos, porque no tiene mal equipo, Alianza Universidad hasta un par de fechas era uno de los favoritos para poder campeonar, ahora no lo es, así que veremos si es que nos llegan con muchos goles. No se olviden a mí de Sportrim que estamos llevándoles la Liga 1, la Liga 2, la Copa Perú, partido de la selección peruana, los resúmenes de la fecha, las previas, los noticieros que tanto les gusta porque están en el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete o con la campanita, nos vemos en el siguiente video, chau. Y este video llega gracias a nuestros hermanos miembros Coronados Gamers, Japallán Huarca, Quique Cardoza, César Astete, Franco Ruiz, Gianfranco Ceballos Payano, Alonso Caballero, Chedar, Eduardo Saldarriaga, Eduard Tafur Uriarte, Cristian Ugarte, Ángelo Alejandro Jul Cormeño, Pedro José Fernando Seminario Feria, Mario Aira Picoy, Jehu Rodríguez, Alfonso García, Perro Chop, Jesús Villanueva, Percy Alex, Kevin González, Matías Telenta Rupay, Luis M.A., Willy Shikshi, Joel Flores, Walter FC, Sulfuro 32, Sulfuro 32.0, Foot Wars, Wilder Llantoy Kitschka, Aarón Moreno Quispe, Punga, Oliver MVP, Gustavo Espinosa, La Pelotita Mundial, y un saludo especial a nuestros miembros Master, Valentín Omar Inga Reyes, y honramos con un saludo especial al dios del canal, Brian Maldonado, que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos, detrás de cámaras, bloopers, blogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y se parte de esta gran hermandad. ¡Gracias!